¡Oye, oye! ¡Campeones, campeones! Hemos estado ahí solo en el gimnasio y nada, felicitaciones a todos. Yo creo que mis compañeros casi han dicho todo. Nos vamos a recibir con todo el cariño por lo que son, son unos grandes jugadores, tenemos un pedazo de entrenador, tenemos un gran presidente de Real Madrid. Muy bien, vamos a recibir con todo el cariño porque ellos nos dan muchas alegrías, entonces hay que darle esa alegría a ellos también. Hay que el niño pueda verlo lo más cerca posible, que lo pueda disfrutar y sobre todo que lo viva, que esto son cosas que se disfrutan mucho y más con niños pequeños y son sueños. ¡Bien, cumple! ¡No, no, 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 no! Gracias, esto es en directo además, ¿verdad? ¡Bien, dale! ¡Esto es Madrid! ¡Esto es Real Madrid! ¡Solo! ¡Hey! ¡Solo! ¡Susiquito! ¡Por más que me llores, no pienso! ¡In no way to go!